Mi abuelo, pienso que más o menos en el 1908, 1910, vino como gerente. Y después con Riera empezaron a comprar acciones. Entonces el molino quedó con Tevillanueva Riera. ¿No conocías adentro? Pero cómo no, como la palma de mi mano. Sí, pero hacía más o menos unos 50 años que no entraba. ¿No movió muchos recuerdos del hecho de volver? Cómo no, y me acuerdo de todos y de muchísimos empleados que ya no hay nadie. Hoy no están. Hoy no están, pero me acuerdo de todos ellos. Ahora es lindo este tipo de recuerdos también. Es lindo, pero emocionalmente también cuesta un poquito. al recordar a todas aquellas personas, no solo a mi padre, a mis tíos y a gente que trabajó muchísimos años y que uno siempre los va a llevar en el recuerdo.